Ninguno, porque Rusia es un país independiente y soberano. Las empresas rusas son empresas muy poderosas en el mundo, que tienen su propia ingeniería financiera, logística, y PDVSA es una empresa de un país soberano. La primera vez en la historia que pasa, eso te dice el nivel de desesperación que tienen en la Casa Blanca, porque no pueden con Venezuela, es muy delicada. ¿Qué estoy haciendo yo? Ejerciendo mi liderazgo, mi comandante en jefe. Constitucional. Todo el apoyo de Rusia, en todos los planos. Y nosotros lo recibimos con agrado y mucho agradecimiento. Que él le pedí al presidente Putin y nos mantengamos en conversación permanente, y lo que ordene la fiscalía y ordene los tribunales, en el sistema legal venezolano se va a cumplir.